mentiras y medias verdades del discurso de gustavo peto ni que más libros convierte a alguien en nazi ni el presidente del congreso es el encargado de reemplazar al presidente en compañía de pedro vacan relator especial para la libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos el presidente aseguró que así haya un atentado en su contra él no se va a callar en la tarde del 12 de septiembre de 2024 el presidente gustavo petro firmó una directiva presidencial que busca prohibir la estigmatización de la prensa en su discurso abordó varios puntos clave muchos de ellos eran ciertos algunos parcialmente acertados y algunos podrían ser considerados falsedad de hecho en la primera parte de su discurso el mandatario colombiano afirmó que esta directiva es un paso crucial para garantizar la libertad de prensa en colombia lo anterior es verdad en cuanto a que las medidas para proteger a los periodistas y garantizar su libertad son esenciales en una democracia colombia ha enfrentado desafíos en este ámbito además aseguró que la protección de los periodistas es fundamental para la salud democrática del país esa declaración también es cierta ya que la democracia se fortalece con una prensa libre y crítica esta afirmación es verídica en términos de teorías democráticas y sistemas políticos que han sido retomados por entidades como la jefe las cuales abogan por la libertad de prensa el presidente también mencionó varios incidentes en los que periodistas han sido atacados o estigmatizados por su labor en colombia lo anterior también es verdad ya que existen múltiples casos documentados de agresiones y amenazas contra periodistas en colombia la mención de estos eventos es generalmente verdadera y está respaldada por organizaciones internacionales de derechos humanos y por casos mismos como el de la periodista dinette acto seguido el presidente petro aseguró que esta directiva tendrá un impacto inmediato y significativo en la protección de los periodistas tal declaración resulta falaz en la medida que una directiva no tiene un impacto inmediato vista desde una postura gubernamental y administrativa pues según lo recuerda la escuela superior de administración pública esa al igual que una política pública requiere de tiempo para ver si su funciona o no aunque puede sentar un precedente importante la implementación y el cambio cultural tarda tiempo en cuanto a su gobierno el presidente indicó que es el más transparente en la historia reciente del país lo cual es cuestionable desde varias partes entendiendo que en primera medida la transparencia gubernamental puede ser subjetiva y debe ser analizada con datos concretos que por ahora no posee ni siquiera el dano por lo que sin datos específicos que la respalden podría considerarse una generalización sin sustento además en este gobierno se han presentado dos de los quizás más grandes escándalos de corrupción del país como lo es los narcopagos de nicolás petro y el de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastre según petro la comunidad internacional ya aplaudido esta iniciativa eso en lugar de ser cierto falso es una probabilidad pues puede que organismos internacionales que defienden la libertad de prensa respalden medidas para proteger a los periodistas sin embargo sin evidencias concretas de dichas reacciones esta declaración es especulación es especulativa ahora bien en el discurso y presidencia que se pueden encontrar cosas ciertas importancia y contexto de la directiva presidencial pero vaca la directiva realmente aborda la salvaguardia de la libertad de prensa y es una medida oficial adoptada colaboración con la cdh existe una colaboración conocida con organismos internacionales control de medios por el poder económico y mafioso gustavo petro hay múltiples informes y estudios que colaboran la influencia del poder económico en los medios de comunicación en colombia falacias y posibles exageraciones colombia como el primer país en adoptar una normativa específica aunque es un avance significativo afirmarse en el primer país puede ser una exageración sin revisar otras legislaciones comparables utilización de pegasus la referencia a pegasus podría ser cierta pero afirmarlo sin pruebas concretas y recientes puede ser percibido como una palacia de generalización incluso si el presidente asegura que los hechos ocurrieron en el gobierno iván duque con el apoyo de la ipod y que el gobierno iralí le proporcionó la información suficiente denuncias de represión y vigilancia necesita ser corroboradas con investigaciones específicas y datos concretos para evitar la falacia de apelación al miedo en especial porque hasta ahora el presidente no ha dicho nombres demostrado documentos que corroboren sus afirmaciones todo bajo las palabras del presidente con respecto a que hay un plan que busca acabar con su vida además en su discurso el presidente petro calificó de nazis a todas aquellas personas y medios que lo cuestionan habló de cómo los medios de comunicación o incluso la fiscalía general de la nación cuando estaba encabezada por francisco arbosa manipulan la información haciendo ver qué situaciones como los atentados en contra la vicepresidenta francia márquez eran menos graves de lo que debería ligado con eso aseguró que en medio del plan que busca atentar contra su vida seguramente es para quedarse con el poder lo cual es falso ya que la sucesión de mando en el país no funciona así de hecho ante la estrada y casi imposible eventualidad en que tanto el presidente como la vicepresidenta quedarán incapacitados o fallecieron la constitución y leyes específicas se estipulan una serie de mecanismos para asegurar la continuidad del gobierno gestionado por las tres ramas del poder público en el poder ejecutivo la primera persona en línea sucesión es el vicepresidente si este cargo está vacante asume las funciones presidenciales su ministro según el orden de presidencia establecido por la ley es decir que dependiendo de la situación asume el ministro de defensa orden interior este ministro debe pertenecer al mismo partido político el presidente petro y deberá ejercer la presidencia hasta que el congreso elija un nuevo vicepresidente en un plazo de 30 días este nuevo vicepresidente completará el periodo en curso por su parte el congreso la república juega un papel crucial en esta transición en caso de que tanto el presidente como el vicepresidente estén imposibilitados para cumplir sus funciones el congreso debe convocar una sesión y elegir a los nuevos mandatarios en un plazo de 15 días desde que se produce la vacante presidencial además es responsabilidad del congreso por las leyes necesarias para garantizar la continuidad del gobierno y estabilidad del país lo que le fuerza su papel central en la asociación presidencial aunque la rama judicial no tiene un rol directo en la designación de un nuevo presidente su función es esencial para garantizar que el proceso se lleva a cabo conforme a la ley y la constitución la corte suprema de justicia podría intervenir en casos en disputas o controversias legales relacionadas con la sucesión asegurando así la legalidad y constitucionalidad del proceso